Las empresas Shell, Techint y Cablevisión deben dar marcha atrás con los aumentos que indicaron en las últimas horas, lo dijo el gobierno nacional y se sumó con las declaraciones. Amado Vudú, el ministro, señaló que nada tienen que ver con el momento macroeconómico que vive el país. Shell y Siderar dicen que no van a bajar, de hecho no han bajado los precios a pesar de la aplicación de la ley, ¿no? No, bueno, el gobierno va a seguir con todas las herramientas a disposición porque los precios se van a retrotraer. Así como el caso de Multicanal Cablevisión, que dijimos claramente a la gente que no tiene que pagar el servicio porque vamos a aplicar la resolución 50. Lo mismo en el caso Shell y Multicanal y además valorar el esfuerzo de firmas como YPF, que es la que lleva adelante la mayor parte de la provisión del mercado de combustibles y mantiene los precios que ha acordado. Así que, bueno, esto es muy importante y es muy importante identificar porque a veces entre combillas se habla de inflación. Bueno, bueno, la inflación tiene nombre y apellido, se llama Shell, se llama Techin, se llama Multicanal Cablevisión.